Ya caminé mil caminos Ya conocí mucha gente Y por alguna razón regresa siempre a mi mente Tantas preguntas que tengo y tú con tantas respuestas Tu soledad y la mía hacían bonita pareja ¿Para qué quiero las alas si tú no vuelas conmigo? La libertad también duele, se convierte en castigo No me motiva ni idea, te buscaré en otra boca Si con tus besos mi niña me alcanza y hasta me sobra Yo quiero ver que tus huellas se pinten junto a las mías Porque la vida sin ti no puedo llamarle vida Quiero comer de tu mano, vivirte a cada segundo De veras me encantaría y completarás mi mundo Ojalá y sientas lo mismo Porque me estoy dando cuenta Que cada vez soy más tuyo No me motiva ni idea, te buscaré en ti No me motiva ni idea, te buscaré en ti Yo aquí con tantas preguntas, tú allá con tantas respuestas Tu soledad y la mía hacían bonita pareja ¿Para qué quiero las alas si tú no vuelas conmigo? La libertad también duele y se convierte en castigo No me motiva ni idea, te buscaré en otra boca Si con tus besos mi niña me alcanza y hasta me sobra Yo quiero ver que tus huellas se pinten junto a las mías Porque la vida sin ti no puedo llamarle vida Quiero comer de tu mano, vivirte a cada segundo De veras me encantaría que completarás mi mundo Ojalá y sientas lo mismo Porque me estoy dando cuenta ¿Para qué quiero las alas si tú no vuelas conmigo? La libertad también duele y se convierte en castigo No me motiva ni idea, te buscaré en otra boca Si con tus besos mi niña me alcanza y hasta me sobra Yo quiero ver que tus huellas se pinten junto a las mías Porque la vida sin ti no puedo llamarle vida Quiero comer de tu mano, vivirte a cada segundo De veras me encantaría que completaras mi mundo Ojalá y sientas lo mismo que me estoy dando cuenta Que cada beso no es tuyo Gracias por veras me encantaría